La baja del desempleo en Linares, provincia y comuna no pasó inadvertida para el gobierno, que analizó este escenario que se presenta entre agosto y octubre de 2018. El 6,8% comunal y 6,2% provincial fue bien recibido desde Gobernación de Linares. Siempre son noticias bastante alentadoras, toda vez que ya iniciamos la época más fuerte, lo que es agrícola. Ya están empezando los packing a trabajar y empieza a contratar mano de obra. Y eso también se suma que tuvimos el día miércoles en Colbún, donde también hay una nueva agroindustria que se creó y que va a empezar también a tomar alrededor de 250 personas. Por lo tanto, estas son cifras alentadoras. Según el INE, en la provincia de Linares aumentó la fuerza de trabajo en 2,1%. Sabemos que aquí hay todo un proceso de reconversión también de todos aquellos que quisieron dejar de cultivar la remolacha. Hoy día hay nuevos cultivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la fruta, que tienen que ver con cultivos industriales, el tomate. Y la verdad que es un proceso que esperamos se pueda seguir evaluando de la mejor forma por la comunidad también, porque se están haciendo los esfuerzos, la comunidad sabe, estuvieron los ministros acá y hoy día hay que evaluar a fin de año y esperamos que esto siga repuntando, como también lo está haciendo la economía, que esas cosas son importantes. De todas maneras, este último indicador de empleo y desocupación del INE no mide aún el impacto del fenómeno de granizadas ocurrido en noviembre y que afectó a la producción de berries.